Cada país que jugará el Mundial de Fútbol Qatar 2022 tiene un futbolista que está considerada la estrella del equipo. Veamos cuál es el mejor futbolista que tiene cada selección para el Mundial de Qatar 2022. En el Combinado Nacional de España, la estrella del equipo es el centrocampista Pedri. De Alemania se considera su mejor jugador al portero Manuel Neuer. En Argentina, el futbolista estrella sigue siendo Leo Messi. En Japón, la estrella del equipo es Daichi Kamada. En Bélgica, su futbolista estrella está entre el portero Thibaut Courtois y el centrocampista Kevin De Bruyne. Para Canadá, su indiscutible mejor jugador es el lateral izquierdo Alfonso Davies. En Marruecos, se considera el mejor futbolista que tiene a Achraf Hakimi. En Países Bajos, la estrella del equipo es Frenkie de Jong. Para Costa Rica, su jugador top es el portero Keylor Navas. Para el Combinado Nacional de Inglaterra, el mejor es el delantero Harry Kane. El mejor futbolista que tiene la selección de Qatar es Hassan Aljaïdos. En Brasil, a día de hoy, el jugador top es Vinicius Junior por delante de Neymar. En Polonia, el indiscutible número uno es el delantero Robert Lewandowski. Para Arabia Saudí, su mejor jugador se considera Asalem Al-Dawshari. En el Combinado Nacional de Ecuador, su futbolista top es el defensa Pervis Stupinyan. Para la selección de Senegal, la estrella del equipo es Sadio Mané. En los Estados Unidos, se considera su jugador top a Christian Pulisic. En Suiza, su mejor jugador a día de hoy es el portero Jan Sommer. Irán, el mejor futbolista que tiene a día de hoy es Mehdi Taremi. En México, entre los mejores, se suele elegir al delantero Raúl Jiménez. Para el Combinado Nacional de Gales, la estrella del equipo es Gareth Bale. En Portugal, por su trayectoria, la estrella es Cristiano Ronaldo, aunque por rendimiento el mejor a día de hoy es el defensa Rubén Díaz. En Camerún, el jugador más destacado que tiene es el portero Onana. En Dinamarca, el mejor jugador que tiene a día de hoy es el defensa Andreas Christensen. Para Croacia, la estrella del equipo es el centrocampista Luka Modric. En Australia, su jugador más destacado es el portero Matthew Ryan. Para Francia, la estrella del equipo es el delantero Kylian Mbappé. En Uruguay, a falta de si Araujo puede llegar al Mundial, el mejor a día de hoy es Fede Valverde. Para Túnez, el jugador más destacado es el defensa Montasar Talbi. En Corea del Sur, la indiscutible estrella es Son. En el Combinado Nacional de Ghana, su mejor jugador es Iñaki Williams. En la selección de Serbia, la estrella del equipo es Dusan Blaovic.